con varios congresistas de la bancada antioqueña y esto fue lo que encontramos. La dosis mínima, suporte y consumo ha sido una polémica constante en los últimos gobiernos por lo que el Estatuto de Drogas buscaba encontrar un punto medio entre las posiciones. Sin embargo, un nuevo anteproyecto a esta ley busca modificarla. Uno de los puntos más neurálgicos es la reducción de la dosis mínima de marihuana de 20 a 5 gramos. La bancada antioqueña rechazó esta propuesta. Fui ponente de la reforma constitucional que prohibió el porte y consumo de la dosis mínima. Por eso yo digo que si esa norma la presenta en el Congreso, el primero que se va a oponer soy yo porque eso es inconstitucional. Para el representante de la Cámara, Augusto Posada, esta solución es muy miope. Para mí personalmente sería un insulto. Un insulto porque aquí lo que tenemos que tener es políticas estructurales y no tratar de aliviar los problemas del país con paños de Aguativi. Para otros, la verdadera acción del gobierno debe estar en la prevención del consumo más que en la penalización. Si bien hay que seguir atacando lo que es la comercialización precisamente del tráfico ilegal de drogas y lo que tiene que ver con el microtráfico, lo que tiene que ver con el narcotráfico, que tanto daño le ha causado a todas las regiones del país, pues nosotros tenemos que darnos cuenta que cada vez tenemos más consumidores. La propuesta expresa además que los derivados de las anfetaminas no puedan exceder los 200 gramos o tres pastillas de ese peso. Lo paradójico es que estas son las nuevas drogas de moda entre los jóvenes.